Música Cifrado de Bigeneri El cifrado de Bigeneri contempla una clave, ya, una clave y una tabla, ¿no?, con las retas del alfabeto para el proceso de cifrado. Por ejemplo, si el mensaje es avanzar por la derecha y la clave es control, el procedimiento es el siguiente. Se generan dos nuevos mensajes. El primer mensaje corresponde a las letras del mensaje original, avanzar por la derecha. El segundo mensaje se genera con las letras o caracteres de la palabra clave, control. Y se va rellenando, repitiendo varias veces palabras, control, control, hasta tener un segundo mensaje con la misma longitud al primer mensaje. El primer mensaje hará referencia, las letras harán referencia a las filas, y las letras del segundo mensaje harán referencia a las columnas. La intersección entre la fila y la columna corresponde al carácter, ¿no?, que será, que aparecerá en el cifrado. Por ejemplo, acá, entendemos, A, C, se entiende, fila A, columna C. En la fila A, columna C, se tiene C, entonces el carácter cifrado es C. Fila B, columna O, ¿ya?, fila B, columna O, ahí se tiene J. J, ¿sí?, entonces el símbolo cifrado es J. Fila A, columna N, fila A, columna N, se tiene N, entonces N llega hacia el símbolo cifrado. Fila N, columna T, fila N, columna T, corresponde a G, y es la que viene acá. Y así consecutivamente se va haciendo la correspondencia y se tiene el mensaje cifrado.